¡Vamos! ¡Vamos! Les cuento un poco de lo que es mi historia Bueno, yo empecé en Cuba, nací en Cuba Vengo de Cuba, nací en una familia de artistas Y bueno, empecé cantando en la casa Sentiendo a mi abuela que cantaba ¿Me entiendes? Que me llevaba a los lugares donde ella hacía su espectáculo Porque era una cantante famosa cubana, ¿eh? Entonces, sí Y bueno, de ahí llegué aquí a Italia Y empecé con las primeras escuelas de salsa Bailando salsa, esas cosas, ¿no? Y hasta, bueno, hasta conocer a Porto Clan Nos comprometimos a un proyecto bastante sincero Y honesto desde el principio Con ideas muy moindas Pero logramos hacer cosas muy grandes también en ese mismo momento Él es el jugador, él es deportista Pero a la vez también es cantante, empírico, rapero Bueno, cuéntame, Porto Clan, ¿qué se traen para este 2014? Que no, todavía no termina Recontame un po', ¿qué cosa vete? Percuesto 2000 a 14 y que ancora no na finito Bueno, mi nombre es Iace Portuondo Nombre de arte de Porto Clan El Tigre Y nada, pues nada, este 2014 es un 2014 muy ambicioso Después de tantos años de espera, de proyectos Este año se está viniendo como nosotros queríamos Mucho trabajo Cada fin de semana en Roma tenemos trabajo, gracias a Dios Y estamos ahí colaborando con Romaniando Es un proyecto que se ha creado en Roma Representado por el Iván Esmiki Aprovechamos y saludamos El comandante J-Pa Y aprovechamos y saludamos también a William el Magnífico Que está colaborando y ayudándonos a nosotros A crecer en el movimiento Y nada, estamos súper que contentos Porque todos los fines de semana Siempre llevamos nuestra música a cada rincón de Roma Y nada, representamos a todos los latinos de Roma Y saludamos a todos los colegas Que hay mucho talento ahí en Roma Mucho talento y saludamos a todo el mundo Son mucho Nada, Portu Clan y Mr. Ray Desde el Latinoamericano No viva como vengo ni como ando Romaniando Bueno, esto es el Festival Latinoamericano Expo Talento Latino Chao Éxito Metele punto com Música 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 Gracias por ver el video